Música Largaron la polla de Potrillos Constantino Leda Sale decididamente hacia la delantera por el lado interior de la pista El número 2 se tira ventaja sobre el 6 Que ha abierto resueltamente poco a la punta Vuelve por el tercer 1 Faltando esos dos últimos 50 metros Para el disco Ha abierto el 6 Con ventaja sobre el tercer 1 Y cruzaron la piste Largaron la polla de Potrillos Constantino Leda Sale decididamente hacia la delantera por el lado interior de la pista El número 2 se tira ventaja sobre el 6 Que ha abierto resueltamente poco a la punta Vuelve por el tercer 1 Faltando esos dos últimos 50 metros Para el disco Ha abierto el 6 Valina con ventaja sobre el tercer 1 Y cruzaron la piste Música 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 Música